hola amigos que tal como están como les ha ido un saludo a todos donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo aquí les saluda su amigo de youtube el primo sus tutoriales y humor 1 les voy a contar una pequeña historia ahorita voy a agarrar 15 minutos de break acción de estoy trabajando y les voy a contar una pequeña historia piense que había una pareja de recién casado una tenía unos tres meses de haberse casado estaba en su luna de miel disfrutando pues entonces ellos vivían en centroamérica y pues el esposo tenía hacía negocios y salía del país a veces hacer negocio con otros socios que tenía pues un día le salió un negocio de ir a europa si va a estar cinco días a hacer un negocio por allá con su socio y le comentó la esposa mira mi amor fíjate que tengo que salir a europa por cinco días ya tengo tenemos un negocio que hacer ay no gracias me avisas y qué bueno porque ya ves que la casa que hemos agarrado pues lo estamos pagando y de ahí va a salir para pagar la casita si va a estar bueno el negocio le dice entonces está bien hazlo cuenta conmigo le dice y entonces bueno arreglo su maletita el señor va y su dinero también que iba a llevar pero le dijo a la esposa mira mi amor tú sabes estamos en la luna miel y yo te amo y tú eres todo para mí le dice entonces no quisiera dejarte pero pues necesitamos dinero y necesito trabajar también así de que pues voy a estar una semana por allá retirado de tu presencia le dice pero pues quiero proponerte algo yo te amo y el día que venga yo quiero estar seguro que tú estás intacta que no ha pasado nada y que me ha sido fiel le dice porque siento que una semana es como un año le dice entonces he pensado dibujarte en tus partes íntimas le dice te voy a dibujar un caballito y cuando yo venga es lo primero que te voy a revisar a ver cómo está el caballito le dice entonces si el caballito no está como te lo dibujé o se borró es porque tú me fuiste infiel qué te parece le dice no me mule no te preocupes yo también sabes que te amo y no tengo ningún problema hazlo le dice entonces bueno agarró sus pinturas y sus pincelitos ahí y se acomodó ella así desnuda y comenzó a dibujar el caballito y se lo dibujó paradito el caballito como de cuatro centímetros bien hechecito a marchadito y bien bonito el caballito entonces se fue de viaje para europa lo que iba a hacer si va a estar cinco días entonces había un jodido que que la andaba queriendo conquistar va y sabiendo que ya se había casado pero que le traía ganas y supo que el esposo se fue para europa y comenzó a llegarle por allí va a tirarle un piropito a la cortejala y la mujer le decía la no le dice nosotros podemos le dice tú sabes que estoy casada y que amo este hombre también él me ama a mí le dice además de eso le dice me ha dejado un dibujo en mis partes íntimas le dice que es lo primero que va a revisar cuando él venga y si ese es un caballito que me ha dibujado y si ese caballito no está como como él lo dejó es porque lo fui infiel y yo no quiero que pase nada de eso le dio no vamos a hombres además nos acabamos de casar y no le puedo hacer eso a mi esposo mira le dice pero es que yo te amo siempre desde niños no sabes que nos hemos creado por ahí algo cerca le dice y siempre te he querido y pero yo yo necesito que tú me hagas caso le dice que me pelees pues le dice no importa que sea una vez le dice no como vas a creerle bueno total que le dice no puedo además de que hiciera le porque mira él si ese caballito se borra donde me la has dibujado imagínate qué va a pasar no te preocupes tú sabes que yo también sé dibujar le dice he estado estudiando dibujo y pintura le dice así es de que yo te lo dibujo otra vez como como lo tenía como te lo dejó él y si no hay ningún problema pues ya se conocían pues si eran amigos de infancia y total que al final accedió en esos cinco días que el hombre iba a estar afuera pues si hicieron lo que hicieron los jodidos allá cuando llegaron cinco días que ya le tocaba venirse al marido a crear la esposa va a informándole que mira mi amor les fíjate que ya estuvo el negocio que vamos a hacer y ya me iba a ir ahora le dicen pero fíjate que ha salido otro negocio por allí de resolverlo en un par de días más y pues ya estoy aquí quiero aprovecharlo y que dice le me espera le dice ay mi amor no te preocupes le dice ya estás ahí aprovecha le dice pero este al cumplir los al cumplir el negocio que va a ser el segundo pues te viene le dice sí sí mi amor le dice bueno y le dio licencia porque se quedaron par de días más pero pues en ese par de días este aprovechó yo también el jodido el otro que andaba cortejando ahí y estuvo y haciendo lo que quería con ella y ya como a los siete días vale habla el esposo memoria me voy le dice vete al aeropuerto que va a recoger le dice y ya salió a recoger el aeropuerto vaya y va cayendo al aeropuerto y ya lo esperó en carro y se fueron para la casa y entonces llegó ahí y le dice mi amor le dice tú sabes que quedamos le dice te voy a revisar el caballito a ver cómo está le dice porque no quiero tener dudas le dice si iba a revisar lo va y le quedas viendo es mira mi amor le dice pero yo me acuerdo que el caballo te lo de que me dibujé paradito y está echado le dicen porque ya no te acuerdas bien le desea a lo menos que te habrá olvidado le dice algo si me acuerdo que te lo dibujé parado le dice ay mi amor le dice sabes qué pasó le dice tú tuviste la culpa le dice tuviste que va para cinco días y ya ves que te tuviste dos días más por otro negocio que hiciste el caballito se cansó y se echó le dice por eso está echado le dijo de veras que yo tuve la culpa le dice no hombre si la regué le dice entonces eso pasó pero está echado el jodido le dice porque se cansó el jodido se echó porque me tuve más tiempo total y así quedó así que tengan cuidado amigos cuando se vayan y dibujen algo así tomen la foto también porque hay otro jodido dibujante y aunque los mujeres revés les va a salir que se tardaron mucho tiempo y se cansó y se ha hecho el animalito pasen bonito día cuídense mucho me voy a seguir aquí arreglando un trabajito que tengo pendiente de una pipa cuídense pasen bonito día o bonita noche donde quiera que se encuentren ahí